Agarraron a Ignacio Remedio Cuando me lo estaba abaracando Agarraron a Ignacio Remedio Cuando me lo estaba abaracando Lo agarraron en una jugada Un cobarde lo vino a entregar Lo agarraron en una jugada Un cobarde lo vino a entregar Lo amarraron del pie de una mano Le dijeron, usa por delante Te matamos y no te confiesas ¿Quiénes son tus demás ayudantes? Te matamos y no te confiesas ¿Quiénes son tus demás ayudantes? Yo no soy de los que se confiesan Que por miedo dicen la verdad Una vida es nomás la que tengo Y con ella debo de pagar Una vida es nomás la que tengo Y con ella debo de pagar Un sombrero de palma tenía Que le había comprado su mujer En la feria de la candelaria En la feria de la candelaria Él pensaba que se iba a poner En la feria de la candelaria Él pensaba que se iba a poner Hasta el fin me despido señores En la esquina de un cementerio Un rosario de favor les pido Que le recen a Ignacio Remedio Un rosario de favor les pido Que le recen a Ignacio Remedio